Ahora sí, damos inicio a esta mesa de construcción, siendo 28 de mayo, tenemos varios invitados y por lo mismo, esta vez no voy a compartir pantalla, sino que simplemente a los invitados a esta sesión, estoy compartiendo un link de la aplicación de Mural, donde van a poder ir dejando como cada sesión sus comentarios y nosotros vamos a ir tomando nota de ellos. Hoy día, como ya se les informó a través de un mail, tenemos tres instituciones invitadas a exponer, por lo tanto tenemos que hacer bastante expedita y eficiente esta sesión. Por una parte, agradecemos la presencia aquí de Grupo Patio. Grupo Patio es una empresa desarrolladora inmobiliaria que hoy día viene a presentarnos a través de Guillermo Ríos, quien es subgerente de construcción residencial. Van a exponer sobre un proyecto que se está planificando construir en madera industrializada para dar solución a vivienda de renta, si no me equivoco, en altura aquí en Santiago. Además, está presente desde Grupo Patio Gonzalo Menichetti, gerente de proyecto y experiencia corporativa, y Augusto Merino, jefe de proyecto. A los tres les agradecemos mucho su participación y vamos a comenzar con esa presentación. Luego continuaremos con la presentación desde MIMBU y con representantes del Ministerio de Obras Públicas, quienes nos van a compartir su visión y las diferentes acciones que están llevando a cabo para fomentar la construcción de madera aquí en el país. Para ello, les solicito que la dinámica sea la que siempre seguimos, que a través del chat pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios, y luego de la primera exposición daremos paso a unos minutos breves para hacer preguntas y respuestas, y la palabra será dada a medida que van pidiendo palabra desde el chat o levantando la... Guillermo, si ya estás preparado, te invitamos a que puedas comenzar a abrir micrófono, presentar ahí a tu grupo y comenzar a compartirnos tu presentación. Hola a todos, gracias Carolina, muchas gracias también por invitarnos a esta mesa de trabajo. Aquí estoy a mi derecha con Gonzalo Menichetti, que es el gerente de proyecto y experiencia corporativa de Grupo Patio, y a mi izquierda con Augusto Merino, que es jefe de proyecto de la industria. Vamos a partir con la presentación. Carolina, un gusto saludarlo, les doy un abrazo grande a la distancia, que hoy día son tan escasos en esta época, ¿no es cierto? Muy, muy agradecidos por la reunión, estamos muy entusiasmados de poder mostrarles este proyecto que tanto trabajo hemos investido, tanta pasión, tantas ganas, ¿no es cierto? Como Grupo Patio, nosotros es una empresa, avancemos... Solo decirte, Guillermo, que la estamos viendo en modo de visualización de exponente, no pantalla completa. Quizás hay que hacer un intercambio de pantalla. Sí, ponla ahí. ¿Ahí, Carolina? No, sí. Perfecto. Un poco, acepto una instrucción muy rápida, sabemos el tiempo que tenemos, así que vamos a avanzar en forma muy, muy rápida. Mira, nosotros somos una empresa de renta, que trabajamos en distintos mercados en Chile, en Perú, en México y en Estados Unidos. En Chile tenemos hoy día el área de comercial, oficina, industrial y residencial. Esos son los números un poco generales, no les quiero dar la lata en esto. Yo lo que les quiero contar es que Grupo Patio es una empresa que pone el foco en la sostenibilidad, es una empresa que desarrolla proyectos de renta y nosotros tenemos un ADN muy enfocado en el tiempo, en relacionarnos con las comunidades, en relacionarnos con el medio físico, con el medio social, porque nosotros nos quedamos, somos parte, desarrollamos proyectos los cuales terminamos siendo parte de los lugares donde nosotros nos emplazamos. En ese contexto, nosotros tenemos una estrategia, tenemos tres pilares en la compañía. Uno en la experiencia de los clientes, que estamos totalmente enfocados en la experiencia de nuestros clientes. En la sostenibilidad y la digitalización, que son temas que son fundamentales hoy día para el desarrollo del negocio inmobiliario, sobre todo en la visión que nosotros creemos. Nosotros creemos que la sinergia, tenemos un tremendo desafío, nos gusta pensar fuera de la caja, pensar siempre de un punto de vista de integración, tratamos de buscar las oportunidades en lugares donde vemos que faltan cosas, que hay un servicio que podemos entregar. En este viaje, nos tomamos con una empresa extraordinaria en el mundo y en la historia de la arquitectura, como la empresa Norman Foster, que coincidimos en una visión de sostenibilidad y una visión medioambiental a la hora de abordar los proyectos. Los contactamos, a ellos les interesó mucho lo que les vamos a mostrar ahora, de lo cual estamos muy contentos, es la oportunidad que se nos generaba en un activo, en un activo que nosotros tuvimos la oportunidad de comprar hace más de 10 años, donde había un tremendo potencial de poder generar un proyecto atractivo, de muy buena calidad, que tuviera el potencial y el poder de transformar el entorno inmediato y ser un real aporte a la comunidad y a la comuna y a la historia de la comuna y a las actividades de la comuna. En este contexto, Foster & Partners aceptó acompañarnos en este viaje. Es una empresa que, como saben, tiene presencia en varios países y tiene un conocimiento de cómo desarrollar este tipo de proyectos. Ellos nos complementaron una visión que venía enfocada en la sostenibilidad, en la integración, como dijimos, con la ciudad, en la idea de generar actividad y de potenciar la actividad en el lugar, muy en respeto con la historia del lugar, muy en respeto con las personas que viven en el lugar, con sus habitantes y con las organizaciones que operan en el lugar. Con una cultura muy rica, por lo demás, la comuna de San Joaquín. Una cultura musical, una cultura artística, una cultura teatral, ¿no es cierto?, que fuimos conociendo con el tiempo y que nos ha enriquecido mucho el proyecto y el funcionamiento actual de un outlet que tenemos hoy día funcionando en el lugar, que es el patio outlet la fábrica, el cual se emplaza en la fábrica Sumar, de manufacturas, antiguas fábricas de manufacturas Sumar, que fue una fábrica que es parte de la historia de San Joaquín durante muchos años, desde el año 36, 37, 38, y nosotros quisimos poner en valor esa historia y reutilizar el edificio a un uso más contemporáneo, más adecuado a la planificación urbana que proponía el Plan Regulado Comunal de San Joaquín. Y le dimos este uso de outlet comercial a esta fábrica y hoy día estamos pensando en una segunda etapa, que es un proyecto, un gran master plan que siga desarrollando el lugar, en los cuales es bastante protagónica la esquina del lado derecho, que es de Carlos Valdovinos con la industria, donde estamos desarrollando un proyecto de uso mixto, con principalmente uso residencial, que es lo que estamos viendo a continuación, y que tiene también un uso comercial a nivel de primer piso, ¿no es cierto? Y este proyecto es un proyecto que hemos tomado el desafío de desarrollarlo y construido con estructura de madera y con tecnología de madera, apoyado también en este concepto de sostenibilidad y que creemos que puede ser un tremendo aporte a la industria chilena y al proyecto y a la comunidad de San Joaquín. Ahí hay algunos números generales, es un edificio, queremos poner el énfasis en esto, porque partimos con una visión sostenible desde el principio, el Plan Regulado nos permite, por ejemplo, hacer 15 pisos, nosotros decidimos hacer un proyecto de 8 pisos de altura, hemos trabajado la normatía en beneficio del resultado que va a generar el proyecto, y no pensando en los máximos que nos permite la normatía en el lugar, y eso también creemos que también genera muchas oportunidades de desarrollo. El proyecto, esta es la etapa residencial, que es el proyecto La Esquina, es un proyecto que yo diría, tenemos pensado desarrollarlo en 6 pisos de estructura de madera, 100% madera, tenemos uno subterráneo y tenemos un primer piso con estructura que viene del subterráneo, que es una base de hormigón. Después, Guillermo les va a explicar más en detalle toda la parte técnica, no me quiero pasar de la hora, son 7 minutos. Avanza. Esos son los patios interiores, es un proyecto muy integrado, con circulaciones públicas, que atraviesan el proyecto. La idea es que estas circulaciones se conecten completamente con las comunidades de piscina, ¿no es cierto? Y que vayan conectando con los equipamientos, como por ejemplo, el autel en la fábrica que se encuentra en uno de los costados, y con otro equipamiento a nivel comunal, como la piscina, el centro deportivo, ¿no es cierto?, de San Joaquín. ¿Por qué madera? Creemos que es el material del siglo XXI, creemos que es un material que permite absorber CO2, ¿no es cierto?, que es un material sostenible, sustentable, dentro de toda su cadena, desde la cadena de producción hasta el proceso constructivo, donde se reducen los tiempos del proceso de construcción. Ah, vamos a, voy a hacer el paso a Augusto Merino, que va a seguir comentando sobre esto. Bueno, buenas tardes. Un poco como comentaba Gonzalo, Fuerza de Parque nos presenta el desafío de la fusión de un proyecto en madera, dado a su monedísimo productor de madera en el mundial. Entonces tenemos el 28% de la superficie en madera. Tenemos todo para desarrollar una industria súper profunda y innovadora que vaya mucho más allá de la exportación de la madera prima o de sus productos. Y ahí nos tomamos el desafío que nos propone Fostran Partners. Nos embarcamos en el, en agreguar, ¿qué significa realmente construir 550 apartamentos en nuestro grupo de madera, en base a pilares y losas de madera prima? Guillermo, te puedo interrumpir un segundo, quizás te puedas acercar un poco más al computador, porque escuchamos cierto eco cuando nos hablas. Está muy interesante y queremos escucharte bien. ¿Mejor? Mucho mejor. Sí. Entonces, fundamentalmente, este desafío nos presenta una serie de atributos muy reactivos, pero que digamos, y debemos aún notarizar, para que el proyecto de su totalidad sea exitoso. Por eso, el proyecto debe ser sostenible económicamente y poder cumplir con su educación y ser transformadora desde el punto de vista social, por su ubicación, cerca de la legua, en San Joaquín, y también ser transformador desde el punto de vista de las nuevas posibilidades que abre para el desarrollo de la industria maderera y de la construcción. Por eso, nos juntamos con la mayor cantidad de profesionales y actores de la industria para poder contarles en qué estábamos y cómo, con la ayuda de ellos, podríamos darle forma a esto, las posibilidades de previsión a futuro en la infinita. Y, gracias a Dios, el equipo lo entendió así. Y, por lo tanto, fundamentalmente, hemos ido haciendo, lo que hemos ido haciendo es tomar atributos conceptuales para efectos de la presentación y, un poco, también, para poder entre todos ayudar para que esta iniciativa, en general, la industria pueda seguir avanzando para el desarrollo del país. Bien, entonces, conceptualmente, el primer desafío era el tema de la integración temprana, que es clave. Entendimos que no se puede dar nada por sentado en un proyecto de estas magnitudes y características, y como no sabíamos cómo avanzar, nos asociamos con mucha gente, digamos, que también estaba fuera del país, para poder acotar los costos, la normativa, la cadena de suministro, y también el montaje y su producción de terreno. Trabajamos desde el día uno con constructores, impresiones técnicas, productores, fabricantes, asesores de incendio, que era clave, asesores de creencia energética, asesores de arquitectura y equipos de coordinación BIM, porque, en el fondo, el proyecto, desde su diseño y materialización, tiene que acomodarse también a la idiosincrasia chilena, sobre todo viendo un diseño de una empresa que es de origen inglés. Entonces, hay cosas que hay que adaptar. Daré todo, Puyas. La componente relevante, ¿no es cierto?, es la reducción de toneladas de CO2 en comparación con un edificio de un millón armado. Este edificio, los modelos que estuvimos estudiando, reducen cerca de 4.000 toneladas, entre 3.500 y 4.000 toneladas, la generación de CO2 en comparación con un edificio de un millón armado, lo que guía es más o menos a retirar 1.000 autos por año del parque de automotriz. Por el lado de la estructura, se definió una estructura mixta, ¿no es cierto?, que es estructura de hormigón armado en el subterráneo, los primeros dos pisos también de hormigón armado, los núcleos por normativa de evacuación de incendios y temas de exigencia normativa en el caso de emergencia, ¿no es cierto?, los núcleos hasta el piso 8 son en hormigón armado y todo el resto de la estructura, desde el tercer piso hasta el 8, es una estructura de CLT con pilares de blu-lam y una sobreloza hormigón armado a 10 centímetros que reemplazan las vigas para obtener una mayor altura libre en los departamentos. Aquí los principales desafíos fueron, bueno, la experiencia a nivel local para un proyecto de esta envergadura de las estructuras estructurales, no es muy alta, no tiene muchos años de experiencia, entonces ahí tuvimos que contactar a un asesor extranjero que tiene 20 años de experiencia entre diseño y construcción de edificios de estas características. Hay un tema también hoy día, la madera china que tiene características de densidad un poco inferior a la madera europea, lo que no hace inviables usar madera chilena, pero sí se aparecen elementos de mayor tamaño. Y sí, un tema muy importante, hoy día estamos al día aquí a nivel local, que los productores locales, el control de calidad de los productores locales está muy lejos de los estándares internacionales, entonces hoy día producir estos volúmenes de madera en Chile implica un riesgo muy alto y por eso también nosotros nos asesoramos por empresas extranjeras para poder ver cómo solucionar y en la medida empujar un poco al productor local a ir a un estándar más acorde a la envergadura del proyecto. Por el lado de la resistencia al fuego, que es otro punto muy relevante del proyecto, el principal desafío aquí es cómo proteger, que hay dos caminos que es encapsulando la madera y el otro con sobreespesor de los elementos, son los dos caminos que hay. Para eso hay una normativa, el otro desafío está en el punto de vista normativo, hoy día la normativa chilena trata a la madera como un mismo, no hay diferenciación del tipo material, una norma prescriptiva, y la tendencia en los países donde están desarrollados estos sistemas constructivos es hacer una normativa además mixta, en donde hay una mezcla de normativa prescriptiva con normativa por desempeño. Yo creo que para allá tenemos que tender un poco para poder trabajar la madera a un estándar internacional. Y otro tema importante es la normativa de incendio, hoy día nosotros hicimos la consulta en el Ministerio, porque nosotros estamos diseñando, trabajando con el EURU código 5, estamos en la espera de esa respuesta, y hay que tener una normativa en el fondo acorde al tipo de material, eso es súper relevante. Por el lado de las aseguradoras también hoy día, que es una problemática a nivel mundial, los estándares son muy altos, y eso hay que administrarlo con ello, porque un edificio de madera se puede comportar también como un edificio de orden armado en caso de un incendio. Respecto al tema del programa de obras y postos, con un atributo adicional, se nos presentaron un montón de oportunidades que apuntan en todo sentido que la industria de la construcción se convierta en una actividad mucho más productiva y con mejores estándares de control y calidad. Dado que tenemos elementos estructurales que son fabricados a partir de corte numérico, es que podemos tener obras geométricamente más establecidas con desviaciones milimétricas. Estamos incorporando otros elementos industrializados como panes prefabricados, pachadas prefabricadas, estamos eliminando a partir de eso las obras artesanales, y adicionalmente tenemos como atributo una obra seca con poco hormigón que nos permite un inicio anticipado de terminaciones, mínimas pérdidas de material, menos maniobra, porque finalmente es una tarea de montaje esto, que requiere muy poca o casi nada de rectificación en terreno. Las instalaciones de faena más pequeñas, hay altos rendimientos por persona, una covariedad de 12 a 15 personas puede ejecutar 26.000 metros cuadrados en aproximadamente 20 semanas. Esos rendimientos se vienen a alcanzar en hormigón armado. No obstante, actualmente por un tema cultural relacionado a un incidente que es la industria vinculada a la fabricación de elementos estructurales de madera, el costo directo de las estructuras de madera tiende a ser un 20 a 25% más caro en nuestro caso particular. Hay poca fuerza de proveedores de CLT en el mercado local, es un mercado poco desarrollado, con baja trazabilidad respecto a los costos de calidad y estabilidad del producto, y actualmente, paradójicamente, resulta más rato importar la madera mecanizada desde Europa o Norteamérica que hace lo que hagan Chile. Y eso es un temazo, realmente, porque te está asumiendo algunas complicaciones las complicaciones logísticas adicionales. El aumento de valor se ve en Chile a que la tecnología es nueva, pero creemos y tenemos mucha fe de que con el tiempo debiesen bajar los costos. Las normativas también se tienen que ir difiriendo con el tiempo de manera natural en un país que, recordemos, es el décimo productor de madera del mundo. Bueno, y la reducción de plazo, claro. Todo lo que es plazo de madera gruesa en el caso particular de este proyecto se reduce entre un 25 y un 30% en los plazos de madera gruesa. Es un poco la imagen en objetivo de los departamentos. Dejando las losas de CLT a la vista. Y, bueno, este ha cambiado un poco. Hoy día estamos dejando todas las losas de CLT a la vista y los pilares encapsulados. Esto va a mover el síntesis de los atributos. No los vamos a hablar todos por el tiempo, pero eso es fundamentalmente lo que solo hemos visto que nos ha sido atractivo para ambientar este proyecto en madera. Eso es por nuestra parte, Carolina. Excelente presentación. Yo ya tengo un par de preguntas. Por favor, le pido a la audiencia que pida palabra a través del chat. Entiendo, Susana, que tu pregunta que dejaste escrita fue efectivamente respondida. una de las inquietudes que tenemos es cómo están planificando el suministro de proveedores de madera para este proyecto y al parecer nos dan cuenta de que el plan sería importar todos los CLT o están viendo la posibilidad de hacer un modelo mixto con desarrollo proveedores locales y proveedores internacionales y a eso le sumo nos importa mucho saber qué es lo que hoy día está encareciendo la producción de CLT acá en Chile. ¿Por qué habría un sobreprecio si ustedes estuviesen trabajando con CLT producida a nivel nacional versus el extranjero? porque quizás es ahí donde tenemos que poner nosotros ojo importante. La primera pregunta fue el tema de me perdí la primera modelo de ¿van a comprar todos los CLT afuera o van a haber un modelo mixto con desarrolladores locales? Carolina nosotros en el modelo como de sostenibilidad nos encantaría ser un 100% chileno o sea yo creo que incluso Foster & Palmer siempre nos planteó desde el principio y ha sido la búsqueda en la que hemos estado desde el principio del desarrollo del proyecto nos hemos encontrado con el desafío de intentar lograr esto y obviamente comparándolo con las soluciones extranjeras y con el nivel de certificación y de calidad que hemos encontrado en otras partes del mundo hemos visto que es difícil hoy día que el proyecto 100% se desarrolle 100% en Chile pero estamos intentando incorporar la mayor cantidad de volumen de piezas que se desarrollan en Chile ahí les puedo comentar un poco la parte más técnica si a ver como dice Gonzalo la idea nuestra idealmente sea 100% madera pero claro todos los estudios que hemos hecho nuestro asesor de construcción y ingeniería en madera estudió los proveedores locales estudiamos la madera local y hay un tema claro hay un tema de la densidad de la madera el diseño se hace un poco más pesado en ser madera a madera local y con los controles de calidad a nivel local están muy empañales el estándar internacional exige no voy a entrar mucho en el detalle pero tiene una cierta exigencia que hoy día en Chile es muy difícil de cumplir hemos estado en conversaciones el productor local tiene las ganas y está haciendo todo el esfuerzo para poder tener su laboratorio en funcionamiento ¿no es cierto? pero hoy día el escenario si me preguntáis el escenario hoy día no se podría de aquí a 6 meses más un año probablemente sí y estamos apuntando a eso en la otra consulta que me hacían con respecto a lo que están careciendo el proyecto bueno el metro cúbico de madera hoy día en comparación con las líneas es más caro ahí hay en cuanto a costo directo ahí está el sobrecosto principal del proyecto y por el lado de los gastos generales hacer una hora de montaje necesitar mucho más maquinaria y ahí también se te encarece en acto el tema del gasto general se compensa un poco con la disminución del plazo hay una disminución de casos entre un 25 un 30% pero no es suficiente para poder tener un proyecto a los mismos costos de un edificio de un millón armado déjame agregar algo hay un factor que es súper relevante respecto al costo directo de la madera en sí finalmente los elementos estructurales que nosotros estamos proponiendo en el diseño hay pocos hay pocos proveedores que entreguen el CLT y los plenarios de laminados digamos entonces como la oferta es baja obviamente los pesos también no se han regulado mucho obviamente cuando aumenta la oferta de proveedores de CLT y cura va a empezar a ser más competitivo y tenemos CEDE que va a ser más barato obviamente traerlos en Chile que traerlos de afuera es un elemento súper clave ok de nuevo vuelvo a ofrecer palabras yo también tengo otra pregunta que es muy adingente a lo que estamos viendo en la mesa ustedes sabemos que lo están haciendo en la asociación con Forster and Partners agradecemos que podamos que podamos extrapolar todo el conocimiento que tienen desde allá y que podamos tener un caso nacional hay un tema específico que tiene que ver con la medición de carbono ustedes presentan un proyecto en que todo se está midiendo hasta el consumo de calorías de los peatones que iban a circular por el lugar impactante pero nos interesa mucho saber si ustedes conocen en detalle las metodologías que se están ocupando quizás desde su asesor internacional para medir la reducción de carbono que se produce con la madera específicamente la metodología para medir la reducción de carbono de una vez que esté el edificio si claro si se lo sé de caché un slide que hablan del encapsulamiento de carbono déjame déjame ir a la slide ese perfecto esta lámina rabia el primer escenario el edificio en concreto que su línea su huella de carbono eran 16.000 toneladas de carbono y el otro escenario eran los dos modelos que nosotros estudiamos de tipo de estructura del edificio con 8 y 6 pisos en términos específicos cuál es la metodología ocupada para medir el carbono lo que aparece en verde quizás Guillermo ustedes no conozcan específicamente la metodología porque me imagino que esto fue desarrollado por sus asesores internacionales pero quizás si sepan que ellos manejan un instrumento y una metodología que para medir sí 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 ellos en fondo Foster tienen un área especial de 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 estudios de proyectos de reducción de huella de carbono y ellos en el fondo la oficina de ellos hicieron todas las estimaciones en base a un modelo que el detalle tendría que investigarlo pero por ahí por supuesto que se lo podríamos Carolina compartir conseguir y poder indicárselo a través de algún correo que nos puedan entregar la metodología de trabajo que plantea Foster es siempre con una empresa que sea experta en edificio en edificio desarrollo y construcción de madera en el mundo de estas empresas hay varias nosotros hemos estado en contacto con al menos cinco empresas de este tipo y hemos trabajado la primera parte del proyecto con una empresa canadiense que se llama Structure Craft esta empresa tiene experiencia tiene mucha experiencia en esto en construcción diseño construcción seguimiento del proceso constructivo y hay algo que llama mucho la atención también se dedican a supervisar y a medir el edificio posterior a su entrega ¿no es cierto? y eso también va en la línea de lo que tú estás comentando ahora como bien dijiste no tenemos el dato en este minuto específico te lo podemos conseguir y me hubiera encantado tenerlo en verdad pero te lo conseguimos nos pillaste nos pillaste al menos ya sabemos que los tiene entonces quizá nosotros podamos pedirle articularnos alguna reunión con esa empresa porque para nosotros sería de mucha utilidad y me paso a la siguiente pregunta para ir terminando esta exposición de Camilo Lanata que nos dejó acá en el chat quizá también es muy técnica y la podamos ver en reuniones posteriores con ustedes tiene que ver con cuáles son los valores u de los elementos de la envolvente y cuál es la demanda de energía calculada de las viviendas sí mira estamos con dos desafíos Carolina en ese sentido estamos buscando obviamente certificaciones siempre nos gusta mucho certificar lead los proyectos porque nos ordenan mucho el proceso de diseño y construcción también estamos con una certificación well que apunta directamente al wellness del edificio que está como ustedes saben vista desde el punto del usuario que va a habitar el edificio en ese contexto el factor U lo hemos ido trabajando con una empresa de estudio de eficiencia energética que hemos ido trabajando la envolvente para que vaya muy relacionado con los costos operacionales estamos todavía falta algunos ítems de la envolvente que cerrar en este aspecto yo no sé si quieren transmitir algún factor U específico ¿no es cierto? pero lo estamos trabajando muy de la línea de que a la gente del confort interior well que termina esta certificación y de el costo operacional entonces estamos buscando un equilibrio del factor U interior de aislación térmica de la envolvente ¿no es cierto? y estos tres estos dos o tres dimensiones del negocio que para nosotros son centrales por ser administradores del activo en el tiempo y defendemos mucho el cliente y la eficiencia de su vida y de su operación en el lugar en este caso en un edificio residencial pero al ser un edificio de renta es súper importante para nosotros el comportamiento térmico del edificio la idea obviamente que el confort sea el idóneo para que nuestros clientes estén felices entonces eso hace un poco distinto cómo se enfocan los proyectos en un proyecto residencial de venta pero te podemos mandar también las alternativas que estamos viendo son factores de un factores superior a la normativa que tan superiores tenemos varias modelaciones que al final vamos a tener que elegir uno pero es un tema que lo tenemos bien que nos interesa mucho y que es parte de nuestra filosofía de negocio Gonzalo Guillermo y Augusto les agradecemos muchísimo la exposición recogeremos el guante y aprovecharemos de continuar en conversaciones con ustedes porque sin duda este va a ser uno de los proyectos ejemplificadores que vamos a aprender por el desempeño de este proyecto y que va a apoyar todos los desafíos que lidera esta mesa así que les agradecemos la exposición seguiremos el contacto y los invito a quedarse si es de su interés ver las siguientes exposiciones muchas gracias gracias a ustedes para ello me gustaría pedirle al equipo de MIMBU tenemos a varios de MIMBU aquí presente en este momento será principalmente Susana Jara y Javier Irasaki quienes harán la exposición pero también agradecemos mucho la presencia vi por ahí que se conectó Erwin Navarrete Marcelo Soto y todo el equipo MIMBU que está aquí presente Susana si tú quieres puedes comenzar a compartir tu pantalla aprovecho de saludarte Erwin y te agradecerte que estés aquí presente falta que abras tu micrófono Susana y estamos viendo tu presentación en modo de edición quizás la puedas pasar ya a modo presentación por mientras agradezco al resto de los participantes que puedan ir dejando sus comentarios en el chat hemos copiado el link de Mural y Susana todavía no logramos escucharte tenés tu micrófono apagado Susana ya si quieres dejas de compartir ahí ahí sí ahí perfecto se escucha bien un poco bajo pero quizás nosotros podamos subir nuestros volúmenes y ahora lo vemos en modo presentación perfecto fantástico bueno buenas buenas tardes a todos los asistentes nosotros como Ministerio de Vivienda quisimos esta vez hacer una presentación no de todo o sea muy sucinta por lo tanto por el poco tiempo vamos a abordar ciertas iniciativas que creemos que es importante empezar a conversar si queremos avanzar en una construcción de madera donde se incorporen todas las temáticas necesarias para abordar una construcción del do estándar es decir que se conviene la arquitectura el diseño estructural el acondicionamiento térmico acústico con una mirada sustentable para posicionar como una opción relevante la construcción en madera porque en el fondo hemos tenido yo he asistido a todas las ponencias de las reuniones anteriores y me interesa nos interesa como equipo en el fondo mostrar algunos desafíos que tenemos en la construcción en madera y también hablarles en forma sucinta de lo que estamos desarrollando en el ministerio de vivienda y por eso además de esta presentación les vamos a mandar una minuta para que se pueda compartir donde está mucho más al detalle lo que estamos realizando y de ahí también van a poder sacar algunos manuales o documentos que hemos que hemos ido desarrollando a través de este tiempo donde hemos trabajado con tal de posesionar esta alternativa de una construcción sustentable en madera como ustedes saben nosotros como ministerio de vivienda estamos abocados a avanzar en construcción en media altura hoy día y por eso es muy importante avanzar en construcción industrializada la ponencia anterior del ámbito privado es muy bienvenida porque eso da cuenta de que estamos en sintonía tal cual hace yo diría alrededor de unos siete años el ministerio de vivienda empezó a trabajar en esta agenda madera y como ministerio nos hemos abocado a trabajar en distintos temas y desarrollos normativos que apoyen la construcción industrializada con nuevas tecnologías con estandarización aquí no me voy a detener en esta temática donde están todas las posibles oportunidades y beneficios que tiene construir en desarrollos de construcción industrializada pero sí quiero señalar que como ministerio hemos sido muy aplicados en trabajar en temas de la parte estructural es decir hemos hecho un número importante con un trabajo colaborativo academia ámbito privado y el estado a través del ministerio de vivienda a través de corfo a través también del ministerio de economía y ministerio de agricultura entre otros de trabajar en los desarrollos normativos estructurales se vislumbra pronto una norma de cálculo resistencia al fuego etcétera hemos trabajado también en cimentar los controles de calidad para proyectos industrializados que también estábamos un poco al debe ahí hemos trabajado también estamos trabajando en el desarrollo normativo actualizar la norma de durabilidad pero nos falta para dar la vuelta en este ciclo en esta economía circular verificar cómo las construcciones en madera van a avanzar en la reutilización en el reciclaje en el fondo todo el ciclo completo y por eso quisimos mostrar cuáles son los desafíos que se vienen para una construcción con miras hacia el futuro y en ese sentido la agenda y los proyectos detonantes que el ministerio está desarrollando van en cinco ejes estratégicos los cinco ejes estratégicos uno es normativa donde hemos actualizado o desarrollado nueva normativa o estamos también pensando en futura normativa y alrededor de este tiempo hemos actualizado o desarrollado alrededor de 43 normas pero eso nos priva de las futuras normas que estamos desarrollando para la construcción en madera con tópicos de industrialización también estamos abordando temas de control de calidad y ahí es donde les comenté que queremos hablar de o generar protocolos de fiscalización para proyectos industrializados estamos trabajando y tratando de generar el estándar de rotulado también un trabajo que estamos haciendo en conjunto con el ministerio de economía diversificar soluciones constructivas que es un tema relevante donde nosotros tenemos una plataforma en el ministerio de vivienda donde tenemos alrededor de 168 soluciones constructivas ensayadas que las pueden descargar de libre acceso hasta seis pisos muros entre pisos estructuras de techumbre donde pueden descargar los ensayos de resistencia al fuego térmico y acústico y estamos migrando a una página muy interactiva que es un proyecto Corfo que se llama diseña madera que también va a estar en la minuta donde ustedes van a poder tener tutoriales de capacitación y van a poder descargar en componentes BIM las soluciones constructivas y ahí vamos a superar yo diría las 250 o más soluciones constructivas para edificios o para edificación desde uno a seis pisos es decir es una agenda muy relevante donde queremos avanzar en diseño calidad y disponer estas soluciones constructivas para que no se tengan que ensayar cada vez que se ejecuta construcción en madera en primera instancia abordamos el sistema marco plataforma pero a futuro también queremos abordar soluciones constructivas en CLT los proyectos detonantes son proyectos en el fondo por un lado proyectos que nos han generado aprendizajes este fue el primer proyecto del que estoy mostrando proyecto Chañaral tenemos aprendizajes ahí y por eso es la ponencia que viene donde va a estar Javier hablando del tema acústico el tema condensación hay muchos más temas pero por el tiempo acotado no podemos incorporar todo lo que tiene que ver con eficiencia energética que también es muy relevante para la construcción en madera y es importante combinarlo como lo dije con el tema estructural y con el tema también sísmico estructural incorporar un diseño de manera integral con la mirada de arquitectura también este es otro proyecto que es un laboratorio vivo donde vamos a poder obtener datos en Chile de cómo funcionan los muros ventilados cómo funciona el acondicionamiento térmico cómo funciona también desde el punto de vista sísmico esta es una torre de seis pisos que se elaboró justamente y que está completamente monitoreada y que prontamente vamos a poder difundir los datos que hemos obtenido de este trabajo colaborativo y conjunto como digo esta agenda que lleva el Ministerio de Vivienda se hace en conjunto con academia y instituciones privadas otros proyectos que este año inician obra son proyectos en madera de vivienda social en el programa integración social aquí hay tres proyectos relevantes que inician este año obras que son el proyecto horizonte del pacífico 2 con 140 unidades en san pedro de la paz el proyecto portal del tecual en puerto mon con 220 unidades y portal cordillera chillan viejo con 110 unidades todos son edificación en media altura y por lo tanto como Ministerio de Vivienda estamos avanzando también en un futuro en algunas licitaciones que se van a dar en Rancagua y Linares y por qué no decirlo también en los programas que son abiertos y no restringen que empresas constructoras postulen a proyectos en madera en el fondo el desafío es avanzar en una construcción de alto estándar en madera ahora dejo a Xavier Xavier ¿estás ahí? Sí, aquí estoy Gracias Susi por la introducción al tema la verdad es que en acústica podemos hablar de muchas cosas algunas de las que estamos haciendo se relacionan íntimamente con la madera y otras son más bien de carácter general a todo tipo de edificación primero quisiera comentarle un muy breve repaso de qué es lo que está normado hoy día en términos de acústica en vivienda y podemos identificar tres grandes áreas la principal y la más conocida seguro es la ordenanza general de componismo y construcción que tiene tres artículos clave que son los que reglamentan las condiciones acústicas en vivienda de esas tres quizás la más conocida es la segunda que está listada que es el artículo 416 que habla del aislamiento entre viviendas pero también hay otros cuerpos otros documentos que son igualmente importantes y relevantes como por ejemplo los instrumentos de planificación territorial o las ordenanzas municipales ¿por qué? porque el instrumento de planificación puede definir dónde se va a emplazar una vivienda si se va a emplazar cerca de un lugar ruidoso o no y eso finalmente afectará en el confort acústico de los ocupantes por otro lado también están las ordenanzas municipales donde pueden reglamentar por ejemplo qué actividades pueden funcionar hasta qué hora como las actividades de construcción u otras de ocio etcétera en tercer lugar las normas técnicas y aprovecho de mandar un saludo a Claudia Cerda que la vi por ahí nosotros como ministerio tenemos un convenio con el Instituto Nacional de Normalización y anualmente siempre estamos desarrollando nuevas normas que es de lo que principalmente les voy a hablar en esta parte de la presentación dentro de las normas técnicas entonces podemos definir normas que son de ensayos de aislamiento acústico en sus distintos ámbitos y unas nuevas innovaciones en normas de requisitos si puedes avanzar por favor Susana una de las normas que estamos trabajando en este tiempo y estaba muy muy pronta a terminar a concluir su proceso normativo es una propuesta de clasificación acústica de viviendas quizás muchos de los presentes conocen hoy día la calificación energética de viviendas esto es una suerte de símil pero en acústica al momento de desarrollar esta norma tomamos como referencia lo que se está haciendo en distintos países europeos y hay una hubo un proyecto de norma en particular que se llevó a cabo en Europa no salió finalmente como norma pero sí como especificación técnica y nuestra norma chilena se parece en muchos aspectos no es igual pero se parece qué es lo más importante de esta norma es que lo que pretende es definir una escala de valoración de calidad acústica para una vivienda ya sea nueva o sea vivienda existente y eso se semeja un poco a la calificación hoy en día siguiendo cuatro criterios fundamentales el primero puedes volver por favor Susana perdón el primero es el aislamiento acústico entre viviendas que como todos saben eso ya está normado hoy día existen requerimientos mínimos en la ordenanza en el artículo 416 controlado el aislamiento acústico frente al ruido exterior no está tan expresamente normado pero sí sale mencionado en el artículo 415 de la ordenanza el aislamiento acústico de divisiones interiores es algo que no tiene requisito hoy en día y nos hemos encontrado con muchos habitantes de nuestras viviendas que nos han manifestado por ejemplo si es que existe o no existe algún tipo de requerimiento para divisiones interiores porque es un punto crítico para la privacidad dentro de la misma vivienda y hoy día no tiene ningún tipo de requerimiento quizás una de las causas podría ser que si es que el elemento no es estructural por lo tanto no tiene resistencia al fuego entonces no va a tener quizás tanta rigurosidad como otro tipo de elementos en su composición interna por lo tanto no va a tener aislación térmica y eso seguro va a influir en un menor rendimiento acústico también y en último lugar también otro de los criterios es el ruido de las instalaciones eso también hoy día está de cierta manera regulado en el artículo 4.1.12 de la ordenanza pero no se mencionan números específicos a cumplir sino que es más bien un criterio entonces lo que busca esta norma es primero definir cuál es la escala cuál es la manera de medirlo y la manera de cuantificarlo para llegar a una valoración única ahora sí por favor esta evaluación se basa en descriptores prestacionales no tanto así en valores prescriptivos de los elementos en sí sino que del comportamiento del todo en un inicio son siete escalones por cada criterio y luego hay una metodología para llegar a una valoración única que se espera sea similar a la letra o otro tipo de valoración como la que se conoce hoy día en la calificación energética por eso es muy probable que sea letras de la A a algo pero eso está por definirse tiene que todavía desarrollarse un manual donde se trabajará la marca y otro tipo de situaciones que vale la pena realizar de manera más entera vi por ahí ya que salió una pregunta si se proyecta que el sistema sea voluntario lo que no quita que en un futuro esto se pueda incorporar de alguna manera en nuestros programas de vivienda o en la misma ordenanza como hoy día ya sucede con la calificación energética que inició en el año 2011 2012 y al 2021 ya tenemos la ley de eficiencia energética que hace que la calificación se vuelva obligatoria luego de un proceso largo de aprendizaje de aparición de evaluadores energéticos y de todo un mercado de evaluadores que pueden suplir la demanda de este nuevo requerimiento obligatorio y como gran detalle finalmente como conclusión lo que busca este sistema es poder diferenciar o premiar incluso si se desea aquellos diseños que van más allá de los requerimientos mínimos esto sentado sobre una escala definida por nosotros y no quizás tan aleatoria o libre ¿puedes avanzar por favor Susana? ¿cómo se va a ingresar a esta norma? hay dos principales maneras de cómo presentar la información para calificar o no calificar una va a ser el rendimiento in situ digamos ensayo comportamiento real de la situación pero otra parte que consideramos que es muy importante es la etapa de diseño cuando el edificio todavía no existe y se necesita establecer cuál podría ser esta calificación es cuando aparece otra serie de normas que también se ha trabajado con el INN que es la serie NSH3307 está basada en una serie de normas internacionales cuya última versión que es la versión del 2017 que nosotros recientemente adoptamos es relevante sobre todo en esta mesa porque incorpora criterios específicos para madera hay cuatro partes cada parte se encarga de los procedimientos de cálculo para cada una de las maneras de transmisión del sonido en recintos no solamente en viviendas pero en recintos como es el ruido aéreo que podríamos identificar como el sonido de una radio por ejemplo o la voz el aislamiento entonces acústico al ruido aéreo entre recintos el aislamiento al ruido de impacto entre recintos el ruido de impacto en viviendas generalmente está relacionado con pisadas caídas de objetos movimiento de muebles el aislamiento frente al ruido exterior ya sea pueden ser los vehículos que andan circulando en la calle o quizás aviones o empresas fábricas etcétera y hay una parte que quizás es la que menos nos atañe en este ámbito de la construcción de viviendas pero sí también existe una norma para establecer cuál va a ser la transmisión de ruido desde el interior de un recinto por ejemplo un encierro de una maquinaria hacia el exterior la siguiente por favor lo más relevante para los que asisten a esta a esta mesa hoy en día relacionada con madera es que esta norma por primera vez porque no es nueva esta norma tiene ya sus años pero la última versión incluye consideraciones específicas y diferentes para construcciones ya sean pesadas o livianas y dentro de las livianas por ejemplo podemos ver hay un entrepiso que es continuo y tiene una subdivisión en un corte del lado derecho o hay otro tipo de encuentros en T o encuentros en cruz por ejemplo entre una losa y una fachada etcétera de algún modo también se menciona específicamente el CLT como un sistema constructivo y no solamente una estructura de madera con algún tipo de revestimiento no alcancé a ver la pregunta pero después supongo eso en cuanto a acústica que podemos mencionar como una iniciativa específica en lo que nos atañe en esta mesa quizás también la calificación o la clasificación acústica no es solamente para edificación en madera pero sí a través de esta norma de cálculo quizás se puede ver beneficiada en algún aspecto o bien representada más bien la construcción en madera otro de los desafíos al diseño que vamos a mencionar hoy día es el análisis de riesgo de condensación si puedes avanzar por favor quizás muchos conocen la actual reglamentación térmica por ahí ya Camilo ya hizo una consulta sobre el valor U de transmitancia de la fachada pero hoy día no es una obligación hacer evaluaciones del análisis de riesgo de condensación de los elementos de fachada quizás algunos sí están al tanto de los planes de descontaminación atmosférica los vamos a ver en unos momentos pero por qué es relevante hacer análisis de condensación porque el comportamiento térmico de los materiales se ve influenciado por la humedad de los materiales y la condensación es un tipo de humedad que es cuando el vapor de agua atraviesa un elemento constructivo se convierte en agua se condensa y eso hace que los materiales pierdan algunas de sus características térmicas propias no sé si puedes apretar una vez falta ya una gráfica entonces en un elemento constructivo ya sea un techo o un muro o piso ventilado expuesto al exterior es muy importante saber cómo va variando la temperatura en las distintas capas las distintas capas o dentro del material de la solución constructiva porque esto es muy decidor de si va a condensar eventualmente o no creo que falta apretar otra vez más falta otro otro mono ahí sí ahí nos pasó un problema con la animación siguiente por favor entonces como decía existen muchos planes de descontaminación el primero que sale ahí sale con el asterisco es O'Higgins porque el primer plan de descontaminación quizás que incluía requisitos para vivienda y para el aislamiento térmico de las viviendas sin embargo ese no incluye análisis de riesgo aún al menos pero el primer plan de descontaminación que sí lo incluye es el de mutuo para las casas en adelante por lo tanto en cada una de estas zonas que son las grandes ciudades del centro sur del país esto es algo que ya se debe considerar al momento de diseñar del mismo modo está en tramitación una actualización a la regulamentación térmica que hará que estos requisitos que ya son conocidos en los distintos planes o las zonas donde hay planes de descontaminación estos requisitos van a ser a nivel nacional por lo tanto como desafío de diseño esto es algo que es muy importante tomar en consideración cuanto antes puedes avanzar por favor Susana en vista de todo lo recientemente expuesto es que nosotros como ministerio hemos puesto a disposición del público en general sobre todo las constructoras y nuestros revisores servios distintas fichas de soluciones constructivas para poder hacer reacondicionamientos térmicos mediante nuestro subsidio y que vienen a resolver el problema de cómo debo construir para cumplir con estas nuevas exigencias sumado a estas fichas también existen herramientas de cálculo dentro de ellas está la herramienta de cálculo de análisis de riesgo de condensación que se basa en una norma chilena que es la NSH 1973 y nuestra respuesta o nuestra solución a este dilema es avanzar no está bien ahí vemos en esa imagen se veía una solución tipo de un muro realizado en una estructura de madera un 2x3 que a lo mejor era deficiente en algún grado y que fue reacondicionada con una sobreestructura y un tinglado de fibrocemento entonces esta es una vista de nuestra herramienta de cálculo donde podemos ver la situación del caso base previa al reacondicionamiento y cuál es el caso proyectado entonces podemos analizar ahí que esta es una situación que probablemente tenía un reestimiento exterior de fibrocemento a lo mejor estaba bien construido y tenía fieltro tenía una pequeña cámara de aire de un centímetro un aislante y un reestimiento interior como los nuevos requerimientos requieren mayor espesor de aislante lo que sucede en este ejemplo que estamos analizando es que se coloca una nueva estructura y estamos analizando acá una sección específica de la solución constructiva que es la sección que pasa a través del aislante térmico no nos estamos encontrando en este caso con un elemento estructural y en este ejemplo si alcanzan a ver bien el orden de los materiales que está ahí ven que como primer material que está en este análisis viene la barrera de humedad y no el reestimiento eso es porque como el tinglado no queda perfectamente sellado ese espacio está expuesto al aire exterior y por lo tanto se considera que esa capa es la primera en el análisis que es una de las situaciones que se ve en la norma técnica que les mencioné solo comentarle que ya vayamos cerrando para que dejemos espacio para nuestro último me quedan dos labios gracias gracias no es problema bueno visto esta esta este pantallazo de nuestra herramienta si puedes avanzar por favor Susana nuestra herramienta le entrega al usuario que en este caso es el diseñador o printista resultados para poder evaluar si estamos dentro de la zona segura o si estamos frente al riesgo de condensación entonces vemos que en nuestro caso base de este ejemplo las líneas negras con las líneas de colores se cruzan las líneas verticales representan cada una de las capas y las curvas que están dibujadas ahí son la presión de vapor de saturación en negro y la presión de vapor según la humedad relativa de análisis son condiciones dadas por esta planilla ven que en el caso base esas líneas se tocan significa que eventualmente hay condensación en esas situaciones analizadas en cambio quizás no se va a ver tan claro en este ejemplo pero sí en la siguiente en el caso proyectado no se ve un cruce eso al menos es positivo entonces como el gráfico no lo es todo sino que también es necesario ver más información nuestra planilla también lo incluye y eso si puedes avanzar a la próxima por favor Susana lo que estábamos viendo anteriormente era el perfil de presión de vapor ahora vemos el perfil de temperatura que les comenté al principio de esta sección que es muy importante conocer y aquí vemos que las líneas efectivamente se cruzan las líneas de colores en el lado izquierdo representan la temperatura a distintas humedades relativas interiores y la temperatura intersticial está dibujada en negro y podemos ver que la temperatura de rocío en este caso varía según la humedad relativa y cada vez que estas curvas se cruzan significa que en esas capas existió la posibilidad de condensación por el contrario en el caso proyectado vemos que esas curvas van cercanas quizás muy cercanas entre ellas pero no se cruzan lo cual es positivo finalmente nuestra planilla también muchas veces lo gráfico siempre dicen que una imagen vale más que mil palabras pero a veces las imágenes no son tan claras también incluye una tabla con mayor información que no la mostró acá pero también existe y si puedes avanzar una vez más por favor Susana finalmente nuestra planilla termina con una conclusión que es lo que más le sirve digamos al que revisa que es efectivamente si disminuye o no disminuye el riesgo de condensación frente al caso inicial y esta es una planilla que se puede imprimir y un profesional la puede firmar y lo puede entregar muchas gracias muchas gracias Xavi quisiera dar la palabra inmediatamente a Fran Silic que la pidió porque para después pasar a la siguiente exposición Fran Sí hola gracias por las presentaciones tengo un par de consultas el tema acústico no voy a meter porque eso la verdad es que no lo entiendo mucho pero me parece que en la medida que no podamos avanzar hacia un sistema de desempeño y tengamos algún tipo de herramienta de cálculo estamos bastante complicados con la construcción en madera porque la variabilidad y la cantidad de combinaciones posibles en madera es muchísimo más alta que lo mismo y si tenemos que estar ensayando todo vamos a estar permanentemente en desventaja no quiero ni pensar en alguien que se le ocurra hacer algún tipo de innovación en madera y que solamente por un problema combinatorio meter un material nuevo implica tener muchísimo más costo que todos los que tuvieron antes y además producto del mercado esos ensayos hoy día existen solamente en Santiago por lo tanto ni hablar de innovar en regiones porque nos cuesta más del doble entonces hay un problema serio hay que enfrentar con respecto a cómo estamos enfrentando la innovación en la construcción en el listado oficial de detalles en todo el sistema prescriptivo en general lo que pasa es que ahora tenemos una manera de calcular al fuego entiendo que prontamente puede ser que tengamos pero acústicamente si es que no avanzamos hacia allá todavía vamos a estar al dedo con respecto a la a la condensación sí está bien efectivamente es necesario trabajar con la difusión pero la difusión es entre de 100 a 1000 veces más benigna que la condensación por infiltraciones entiendo que en los PDA efectivamente estamos trabajando con las infiltraciones pero en este momento no se traduce en mucho más que una cápite en las especificaciones técnicas y las infiltraciones no se pueden diseñar con o sea por supuesto que no puede tener detalles constructivos que van mejorando la situación de base del diseño pero finalmente la única manera de asegurar las infiltraciones es con un ensayo en terreno también si queremos resolver el problema del agua en la madera que yo diría que efectivamente tiene un impacto térmico pero tiene un impacto en la sostenibilidad completa del modelo hoy día tenemos que impregnar la madera porque no sabemos mantenerla seca y por lo tanto no vamos a poder sacar la impregnación de la madera que debiera ser un objetivo primordial si es que queremos entrar en la idea de la economía circular y la sostenibilidad y todo el tema que estamos hablando la madera tiene una oportunidad real en la medida en que le saquemos la impregnación entonces queremos solucionar el tema de mantenerla seca sí y queremos entonces trabajar en las infiltraciones si las infiltraciones diría el problema no es la difusión y si estamos hablando de difusión la barrera de vapor y el freno al paso del vapor debiese estar puesto por el interior y yo miro los detalles que están que están mostrando en a través de la plataforma y resulta que tienen puesto el OSD por fuera entonces hay cosas que no estoy entendiendo lamentablemente ¿cuál es tu pregunta Fran entonces para que te podamos responder? es solamente una pataleta ya yo creo todos estos temas están quedando ahí y recuerdo toda la audiencia si pueden ir dejando sus recomendaciones en la plataforma de Murad hay otras preguntas o quizás no te escuchamos del todo sí ahora sí ahora sí perdón perdón no mira yo lo que hace Fran es justamente la reflexión que quisimos hacer con estas ponencias es decir que hay un desafío ahí en la construcción en madera el tema de las infiltraciones no lo tocamos esta vez porque mira la presentación tiene un tiempo muy reducido y les vamos a mandar una minuta al detalle en todos los trabajos que estamos haciendo les puedo contar sí que como ustedes saben hubo un estudio de infiltraciones hecho por la universidad del bio bio en vivienda existente y nosotros este año estamos analizando en construcción en madera específicamente en construcción en madera cómo están funcionando los PDA pero el sentido de esto más allá de decir están funcionando bien o mal es ver qué especificaciones técnicas queremos para la construcción del futuro y cómo podemos mejorarla hay muchos análisis que efectivamente como dice Fran hoy día nuestra norma es prescriptiva tampoco estamos convencidos de que tenemos que eliminar la impregnación porque hoy día también en impregnación hay productos más amigables y como se construye en Chile hay que velar porque la madera esté protegida yo creo que es un tema que no está cerrado y que tenemos que conversar en esta iniciativa justamente son para eso para ver hacia dónde vamos nosotros quisimos mostrar estos ejemplos para decir que el desafío está en un diseño integral donde se conviene la arquitectura lo estructural los acondicionamientos térmicos la resistencia al fuego que es otro al debe que es un temazo que no pusimos no lo pusimos en esta ponencia porque nos extenderíamos mucho más porque si tenemos desarrollos y hay que los vamos a ver en la minuta hay una norma de cálculo Susana vamos a quedar vamos a compartir la minuta que nos mande y disculpa por interrumpirte pero también tenemos otros invitados así que agradezco a Raúl y a Raúl Marcos Silva y Claudio Maña por favor abran sus micrófonos y podamos comenzar con la presentación desde el Ministerio de las Públicas muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Carolina bueno no somos los últimos pero los últimos serán los primeros como dicen tenemos la presentación yo creo bien buena oye bien sintético porque yo creo que también están todos apurados y probablemente tengan cosas que hacer a las 3 de la tarde me incluyo también así que yo voy a hacer una pequeña introducción y ahí me voy a tener que despedir pero va a quedar Marco Silva que es el director regional de la Dirección de Arquitectura en la región de la Araucanía y Claudio Maña aquí de nivel central también de la dirección que nos van a acompañar y van a seguir con la presentación así que les agradezco mucho la invitación también y para empezar yo quería hablar de algo bien relevante yo creo que lo más importante acá se mostraron tres actores un privado el ministerio que está dedicado a la vivienda sobre todo y a las normas y el ministerio que le toca ejecutar y construir con ejemplos bien puntuales y bien claros que es lo que queremos de alguna manera mostrarles yo la verdad quería quería empezar con una diapositiva muy simple contándoles que la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas nosotros ejecutamos obras mandatadas por distintos servicios públicos ministerios en fin entidades públicas se ha incrementado últimamente el desarrollo de estos diseños y la madera ha pasado a ser un actor que a veces era secundario o un actor realmente relevante yo creo que las imágenes que ven a continuación lo van a poder ver insisto con edificios reales esto es este cambio paradigma la dirección de arquitectura y el Ministerio de Obras Públicas que genera edificación pública mucho ojo estamos hablando de edificación pública nosotros tenemos la opción de generar políticas y políticas de edificación pública eso es bien relevante porque más allá de tener un marco normativo claro nosotros a través de las bases o de los anexos complementarios en las bases técnicas de nuestras licitaciones podemos solicitar ciertas cosas especiales o forzar ciertas pedidas y en este caso en la madera lo podemos hacer incluso podríamos llegar a pedir un uso mínimo un porcentaje de materiales en estructura o revestimientos en fin habría que verlo pero eso lo podemos hacer y obviamente de esta manera cumplir con los protocolos de reducción de emisiones otros países lo están haciendo ahí hay dos noticias bien claras al respecto y bueno hay esa torre que yo creo que casi todos lo conocen en Canadá el proyecto famoso vamos a la siguiente a ver bien básico ¿por qué construir en madera? ¿por qué hemos hecho todas las obras que van a ver a continuación ustedes en madera? vamos a la siguiente a ver yo no yo creo que ya muchas cosas se han dicho tiene un país forestal la sustentabilidad la capacidad sísmica el material microscópico la prefabricación pero yo me quería ir a una cosa yo creo que es lo más relevante que tiene que ver con la industrialización la investigación pública tiene un costo en este minuto bastante alto no solamente por el costo directo de los materiales sino todo lo que implica los temas administrativos y los riesgos también que muchas constructoras o arquitectos toman al diseñar obras públicas ¿por qué es esto? porque se están ocupando fondos públicos de todos los chilenos y tomamos el doble de 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 seguridad y de respaldo eso hace que esta edificación sea más cara entonces tenemos que llegar a un control de costos que sea adecuado y creemos que la industrialización o el uso de elementos industrializados y tal vez insisto mucho esto en forma forzada es el camino yo creo que podemos comparar el tema del BIM el BIM la verdad es muy simple la razón del BIM no es para que los proyectos sean más ordenados o tengan menos planos es simplemente un ahorro de costos a la larga y la edificación pública eso es fundamental entonces mediante una industrialización en un porcentaje exigible por base yo creo que podemos llegar a esto obviamente sin el desarrollo paralelo de toda la normativa los términos de bases técnicas estándares esto no sería viable así que la verdad que nosotros podemos tratar de construir madera pero si no vamos a acompañar un forma paralela de todo el resto del desarrollo no vamos a llegar a ningún lado y yo diría dos también dos cosas adicionales la madera da calidez y la calidez es algo que hay que manejar desde el punto de vista arquitectónico pero que tiene repercusiones no sé si decirlo psicológica o en el bienestar de las personas que son que son muy importantes yo creo que eso no se ha estudiado lo suficiente y también para ir cerrando esto darle paso a Marco Silva para que empiece con toda la explicación contarles que dentro de la iniciativa de arquitectura también estamos desarrollando junto con el Instituto de la Construcción el CES el CES de alguna manera nos permite certificar que tanto los diseños o las ejecuciones que nosotros hacemos en nuestro edificio cumplan con todas las normativas de eficiencia energética más que nada más que normativas sino puntos que hemos colocado en común con el Instituto de la Construcción y para para terminar quería contarles que el año pasado el 37% de los bonos verdes que emitió el Ministerio de Hacienda vienen justamente de los edificios de la Dirección de Arquitectura ese monto que ustedes pueden decir que a lo mejor por ejemplo para darles un ejemplo Transportes tiene como el 50% y Vivienda y me va a corregir Hermes si me equivoco giraba entre el 7 y 10% si no me equivoco tiene que ver con el país se puede endeudar en tasas mucho más favorables esta relación tan indirecta tal vez es bien importante es decir se está haciendo un circuito estamos funcionando dentro de la economía circular y este beneficio para todo el país también viene justamente de este tipo de edificio así que no quiero latearlos más yo me tengo que despedir porque tengo que pasarme a otra exposición que tengo que dar a las tres pero les agradezco mucho la instancia y los dejo con Marco Silva y Claudia Umaña para que sigan de alguna manera que les muestren buenos ejemplos de edificios construidos en esta dirección así que muchísimas gracias Carolina gracias a ti Raúl seguimos con Marco y Claudia sí hola hola gracias pasemos a la siguiente Claudia bueno me he dado cuenta que la la concurrencia era bastante técnica y teníamos nosotros esta presentación y básicamente era una explicación que se le hace a la gente para poder explicar que estamos cómo trabajamos bueno nosotros básicamente estamos haciendo nuestros diseños en todo lo que tiene que ver con CLT y mera laminada versus la la construcción con piezas de madera siguiente también bueno en esto nosotros también ocupamos todo lo que son uniones de conectores metálicos y piezas y tornillos especiales básicamente la arquitectura que nosotros realizamos es una arquitectura que tiene que es muy demandante en el sentido de los usos todo es distinto y eso hace que quizás las soluciones que tengamos como nombrará Fran en un momento sean todas muy distintas y dependiendo mucho del diseñador que lo haga y del ingeniero que la tome siguiente bueno básicamente la experiencia que hemos tenido como dirección de arquitectura ha sido muy cálida ha sido muy buena hemos tenido ejemplos de arquitectura en donde nos permite tener una imagen cálida y simple estéticamente muy sin sobrecarga y con resultados espaciales realmente interesantes hay que desde el punto de vista de la arquitectura esta nos enseña a habitar y básicamente lo que estamos tratando de hacer con esta iniciativa de poder sacar desde el 2018 en adelante sacar mayor cantidad de proyectos en donde la madera es un actor relevante es sacar esta característica que tiene la madera de que es un elemento secundario o terciario con muchas limitaciones al contrario nos hemos encontrado con obras como ejemplo se crea a manjerda de Castro que está forrado con tejuelas o el pato techado de la escuela de Coyinalto en Vilcún tenemos una muy buena variabilidad de proyectos en esta región y hacia el sur también hay una experiencia que vamos a ver un poquito más adelante en el norte en Tarapacá siguiente bueno básicamente había un par de consultas de denunciados que queríamos que se tenían que responder y básicamente nuestra visión como institución en relación a la industrialización en madera ha sido buena muy positiva hemos logrado tres cosas creo que que se observan básicamente a las obras que estamos cuando estamos viendo trabajando una que es la velocidad de la instalación lo que básicamente no se logra con hormigón o con el acero también tenemos un control de pérdida bastante bajo tendiente al cero quizás podríamos decir cuando uno va a obra cuando echamos obras que son ordenadas limpias pulcras inclusive un poquito fuera de lo común cuando vamos a una obra que tiene y lo vamos a ver en par de imágenes donde el orden básicamente se da por la calidad de los desechos que hay es muy poco y lo tercero es que la capacidad y se me nombró por el grupatio es la asociación de la mano de obra nosotros sabemos que bien es cierto tenemos que tener demanda sobre todo en estos tiempos con el tema pandemia que se yo hemos visto que la calidad bien es cierto hay que hay que mayores mano de obra especializada esta también es más cara y en ese sentido también creo que desde el punto de vista de lo público va generando ciertos beneficios para la gente que trabaja en construcción bueno en ese sentido no hemos tenido problemas si se hace ver que la construcción de madera es más costosa pero con una velocidad una mejora en los aspectos de velocidad de construcción como les decía nosotros tenemos una variedad de proyectos muy grande muy amplia aquí tenemos por ejemplo de ejemplo a mano izquierda tenemos la biblioteca de Gularrehue y en interior y también tenemos acá a la mano derecha el gimnasio de Coyinato también es una cancha interior con unas pilas de 25 o 30 metros que más adelante vamos a ver cómo fue el proceso de construcción de ella siguiente bueno arriba tenemos nosotros un ejemplo de lo que está haciendo el de la maqueta virtual de lo que es el terminal de buses de Cura Cautín que es todo en madera mecanizada absolutamente todo esto es una recuperación también de algún aspecto patrimonial porque conserva muros y de hormigón con piedra hay mucho cristal pero si vemos el interior siempre está trabajando la madera y el celete o sea madera masiva en laminado y celete abajo tenemos lo que es el Liceo de Ciencia de Humanidad de Petrufken esta es una cubierta que considera estas vigas gigantes laminadas básicamente podemos ver el interior y eso es lo que quería mostrar el orden que tiene es muy poca si bien es cierto esto se monta con grúas que se yo esto es en el momento después vemos adentro que claro hay materiales pero de almacenamiento entonces básicamente la experiencia siempre ha sido buena es un tremendo Liceo que tiene una cubierta en gigante de madera laminada siguiente ¿aló? bueno ¿aló? ¿no podemos? ¿Claudia? no hay que dormir estamos bien marcos falta decir si que yo no veía el cambio de la imagen bueno aquí tenemos un ejemplo que se estaba desarrollando una fiscalía de Pozo Almonte en Tarapacá es una obra que particularmente tiene algo interesante que tiene la madera por fuera hay ejemplos donde en el sur acá no se puede trabajar la madera al exterior aquí creo que yo por la sequedad del ambiente que se yo si bien hay altas y bajas temperaturas aquí hay una apuesta en poder dejar la madera al exterior hay que tener siempre cuidado con respecto al tema de las mantenciones lo podemos ver un poquito más adelante en la edificación pública son bastante eficientes pero un ejemplo que se está construyendo ya en el norte y creo que es una apuesta interesante en el sentido de poder hacer arquitectura que sea sobre todo con la variabilidad de proyectos que se tienen vuelvo a mencionar es interesante para poder trabajar en lo que es la industrialización de la edificación pública siguiente luego tenemos aquí tenemos el terminal de buses de Coyay que es un exquisito ambiente que se ha hecho estamos trabajando en muchas regiones con la madera sobre todo en el sur tenemos el recurso aquí mismo pero también hay un tema que tiene que ver dónde están instaladas las fábricas y eso quizás genera un costo que es bastante elevado básicamente como lo decía el director nosotros tenemos un valor UV por metro cuadrado bastante singular nosotros siempre bordeamos por sobre los 50 UV por metro cuadrado siempre hay que tener claro que eso también incorpora las restricciones o la exigencia que tiene nuestro reglamento para edificar boletas exigencias de tiempo plazo y cumplimiento entonces por ahí también se nos encarece pero también si sabemos que cuando echamos a andar una hora la terminamos siguiente habían los problemas que hemos detectado con respecto al mercado nacional las brechas a largo plazo en todo el ciclo de vida hemos observado que si nosotros no tenemos problemas nosotros en lo que es la planificación como también lo mencionó el director nosotros no tenemos problemas para poder echar a andar un proyecto en madera completamente excepción de lo que es salud y seguridad porque ahí hay unas restricciones pero por ejemplo unas postas o Cefam pueden trabajar también en madera no si lo que son losas y muros perimetrales es como el adorno que se puede hacer pero no hemos tenido problemas básicamente nosotros lo tenemos que dejar establecido en nuestros términos de referencia y la obra va en madera entonces hemos tomado una decisión de poder empezar a trabajar ya en proyectos con mucho como obra inclusive tenemos dos proyectos acá en la región que ya hemos terminado diseños completamente en madera que son la biblioteca de Nueva Imperial y la escuela Salvador Allende de Pailahueque en el Silla contradictoriamente en madera en CLT y laminado completa y absolutamente así que ha sido un buen trabajo ha sido una experiencia bastante enriquecedora para la región en donde estamos realizando permanentemente proyectos donde se incorpora la madera luego en la siguiente en la etapa de diseño ya quizás aquí empezamos y creo que ha sido parte de los comentarios que se han hecho anteriormente por los otros expositores si bien es cierto nosotros nuestro reglamento tiene o sea nuestro registro consultor tiene arquitectos con mucha experiencia en lo que es edificación pública y ahí no tenemos problemas en diseño básicamente tenemos un buen equipo que lo va haciendo seguimiento pero sí hay dos falencias que creo que son la normativa que tiene que ver específicamente con la ingeniería lo hemos hablado y si no llegamos a un consenso en poder tener una normativa para la madera específica generalmente vamos a tener obras que son rigidizadas estructuras que son rigidizadas como si fuera hormigón o acero entonces aparecen quizás conectores conexiones de placas de acero con mucho perno y siendo que quizás no es necesario entendiendo que también en un país sísmico pero por otro lado empieza a ensuciar un poco este tema Marco estamos sobre el tiempo de la sesión pero yo le he pedido a la audiencia que podamos mantenernos unos minutos más sí me quedan poquitas sí me quedan tres aquí un ejemplo uno que es la escuela amigo izquierda escuela Miguel Guantelén por fuera por dentro y lo otro que fue la escuela Guayenalto que ya está edificado siguiente y tenemos el otro cuento que es la construcción nosotros no hemos tenido problema en construcción aquí se ¿por qué? porque básicamente los servicios están instalados montaje abastecimiento transporte logística aquí tenemos un ejemplo bastante interesante que es básicamente cómo se terminó el gimnasio de Guayenalto las vigas aproximadamente son 27 metros pero para llegar había que hacer una curva que no es imposible empezar y la gente hizo a mano luego izamos y luego construimos ahí se ve nuevamente cómo está construido el gimnasio de una forma muy bonito no hemos tenido problemas básicamente y en el mantenimiento que es la siguiente lámina en el mantenimiento sí la edificación pública adolece de un problema muy grande porque el mantenimiento no existe se trabaja se trabaja hasta que se destruye y eso es importante mencionarlo porque básicamente tenemos el ejemplo aquí al centro esa foto del pabellón de Milán esa foto se fue sacada el día lunes de esta semana se puede ver en la cara mayor se hizo un tratamiento pero no quedó bien hecho y en la cara que está más corta hacia el lado izquierdo del test ya se ve cómo está la madera se está pudiendo de alguna manera superficialmente y se están abriendo las vigas pero esto es parte de lo que tiene el problema la edificación pública en general entonces por ahí tenemos que ver hacer algo y la última picha que podemos ver básicamente nosotros tenemos algunas recomendaciones o ejemplos nosotros tenemos que tener una normativa que establece un marco para todos igual los estándares que se mencionó por el grupo a patio que claramente creo que es una muy buena experiencia no podemos estar más de acuerdo con lo que están diciendo que tenemos que tener estándares en todos incentivos creo que tenemos que tener incentivos a la recuperación patrimonial en obras privadas donde el Estado puede invertir ahí y el incentivo a la correcta y permanente es mantención una cuota de mercado tenemos que tener como inversión pública como lo ha hecho en otros países Canadá Francia donde podamos construir sea una obligatoriedad para poder echar a andar el mercado de alguna manera y alianzas que nosotros tenemos por ahí que creo que viene en algún momento los amigos del CIM tenemos una agenda muy ajustada con el tema de los fondos FED pero está el convenio ahí estamos por firmar un convenio con el CIM y el Ministerio de Obras Públicas para poder trabajar juntos en lo que es el desarrollo de la madera eso básicamente debido al tiempo quería llegar a ti muchas gracias voy a ceder palabra pero sí partir por la primera pregunta que está en el chat de Mario Lara que es bastante interesante dice ¿cuál es el porcentaje de edificios públicos que han sido desarrollados desde el MOP en madera y si es que existe una posición así como lo vimos en los ejemplos en la segunda slide que nos mandó Raúl de en torno a cuál será el futuro la meta desde el Ministerio de Obras Públicas en cuanto a la construcción en madera ¿hay algún un porcentaje que diga ¿sabes que desde el Ministerio de Obras Públicas se quiere para el 2050 que tal porcentaje de edificios se construya en madera? no no mira el tema es el siguiente en eso estamos nosotros como dijo el director de un principio desde el 2018 partió esta iniciativa de empezar a integrar en los diseños la edificación con madera se integró se hicieron proyectos con madera 100% a otros que ya ahora estamos en la idea de que todos los proyectos tengan incorporada la madera pero como una meta y eso es lo que buscamos y desde la región tengo esa intención de poder dejar y por eso estamos apoyándonos con los chicos del CIM y con el director están muy involucrados en el tema de poder dejar una cuota idealmente que sea algo que quede establecido para poder trabajar y generar esta edificación pública con todos los requerimientos que sean necesarios para poder cumplir con la mantención y la vida útil que tiene que tener no hay en este momento pero sí creo que tenemos que llegar a eso ¿cuál es la segunda? Justamente en relación al tema del mantenimiento en sesiones anteriores que tuvimos invitados internacionales nos aclararon que afuera al menos en el extranjero no se ocupa la madera como elementos estructural expuestos al exterior y vemos que aquí en Chile tal vez no nos preocupa tanto la zona norte pero la zona sur más aún cuando tú declaras marcos que no existe un plan de mantenimiento de esta estructura pública me imagino que eso es una debilidad que todos estamos de acuerdo con que es persistente y habría que atajar para los proyectos futuros así es mira nosotros en todo lo que en el proceso de desarrollo de diseño todas nuestras obras bueno para mantener son precertificadas certificadas que tiene que ver con el sistema térmico acústico lo que tiene que ver con la madera ya es como lo sabemos no puede quedar expuesta y todo lo que puede ser expuesto está bajo cubierta o un alero que se yo no se deja no se deja la madera desde ya proyectos y hemos visto proyectos que llegaron antes del 2018 que estaban como era expuesta que la verdad que a pesar de que sea un buen impregnante o una pintura que pueda proteger no funciona pero no estamos con esa eso ya es como un área aprendida no podemos dejar la obra y queremos traspasarla a todo lo que sea en el exterior a otras regiones hacia el sur hacia el norte porque no podemos dejar la madera pero si bien se puede dejar la madera pero bien mantenida y bien pintada que se yo funciona o bien aireada pero no todo lo que tenga edificación pública nosotros nos estamos dejando protegida forrado por último pasa a ser quizás de acero muchas gracias marcos muchas gracias claudia y a todos los invitados de hoy agradecerles su participación desde ya le comento a todos los participantes de esta mesa que el próximo viernes será nuestra última sesión en la cual llegaremos con un resumen y para que podamos consensuar las principales recomendaciones que van a derivar de esta mesa de construcción hacia la mesa central así que todo lo que ha sido comentado hoy día y a lo largo de estas sesiones va a ser absolutamente importante poder relevarlo en esa sesión final les agradezco a todos una pregunta práctica cuál es la vía para hacer llegar los comentarios sobre el mismo documento puede ser sobre el mismo documento o si es un gran comentario general puede ser a través de mail ahora lo que hay que entender es que disculpen al resto de los invitados pero ese documento es más bien un conjunto de las actas y en los últimos capítulos se han ido resumiendo en gran parte las recomendaciones esas recomendaciones van a ser filtradas para que la sesión del próximo viernes todos consensuemos a grosso modo las principales recomendaciones como por ejemplo necesitar de un modelo prescriptivo un modelo mixto por desempeño o sea los grandes titulares van a derivar de esta mesa hacia la mesa central es súper importante acotar ello o sea todo cambio específico en alguna regulación en alguna norma o programa específico que se debiese desarrollar ya debiese ser desarrollado específicamente por una comisión en que vea el tema de fuego o el tema estructura ya mucho más acotado estas son recomendaciones a nivel general muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana esperamos que descanse gracias a todos gracias 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 reinaldo gracias gracias gracias